Espacio de opinión y participación. Si va a ser escuchado por niñas, niños o adolescentes, se recomienda la supervisión de madres, padres o representantes. Esta es una producción nacional. Publicidad. ¿Te gustan los animalitos, pero no sabes cómo jugar el cabecel millonario? Tranquilo, yo te voy a explicar una a una las formas de cómo jugar. Forma 1. Juega un animalito por la extracción A o B y gana 35 veces tu inversión. Si lo tuyo son las tupletas, entonces juega carrusel combinado. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B y gana 1.300 veces tu inversión. Y a ti, que te guste el horóscopo, tu juego debe ser el carrusel zodiacal. Juega un animalito por la extracción A o B, más un signo zodiacal y gana 346 veces tu inversión. Si lo tuyo son las tupletas, entonces tu juego es el carrusel millonario. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B, más un signo zodiacal y gana 16.590 veces tu inversión. Juega el momento de cambiar tu vida, llegó el momento de que te montes en el carrusel millonario. Resultados de los animalitos. Sorteos del día viernes, carrusel millonario a las 9 de la mañana en el al caballo en el bel cien pies con aries. A las 10 en el al burro en el bel agarza con escorpio. A las 11 en el ala ballena en el bel pescado con escorpio. A las 12 en el al perro en el bel zorro con géminis. A la 1 en el al águila en el bel oso con leo. A las 2 en el ala iguana en el bel venado con escorpio. A las 4 en el ala vaca en el bel toro con aries. A las 5 en el al venado en el bel pelícano con leo. A las 6 en el al chiguire en el bel chivo con sagitario. Y a las 7 en el alza muro en el bel acebra con libra. Proseguimos llevándoles el espacio grande de las mañanas. El espacio grande de todos los días mi pueblo. Como lo es este gran espacio mi pueblo. Este que usted liga a lo grande. A lo grande mi pueblo. Como lo es el carrusel millonario de la lotería internacional de Margarita. No pierdan tiempo. No den ventaja para jugar. Ganar el carrusel millonario de la lotería internacional de Margarita. Y cada momento les digo. Si usted mi pueblo. Oiga bien. Donde usted va. No venden el carrusel millonario. Jueguelo directo vía online. Por la computadora. Usted que tiene agencia de lotería. No están vendiendo el carrusel millonario. Trabaje directamente con ellos. El porcentaje es mucho mejor. Son dos o tres puntos más. Que eso rinde bastante. ¿Y cómo lo vas a lograr? Comunicándote con ellos. Anote allí. Con calma. Yo les dicto el número de teléfono. Del carrusel millonario. 0-4-24-816-5283. Repito. 0-4-24-816-5283. El número telefónico del carrusel millonario. Recuerda. Hoy sábado. Son 10 sorteos. De lunes a sábado. Y hoy sábado. Usted tiene la oportunidad de ganar. Es el que más paga. ¿Ok? El que más paga en los animalitos. Es mi pueblo. El carrusel millonario. ¿Cómo jugar y ganar? Muy fácil. Usted puede jugar el animalito A. Únicamente el animalito A. Puedes jugar únicamente el animalito B. Puedes combinar el A con el C. Puedes combinar el B con el C. Ahí están, mi pueblo. Las distintas proporciones para que usted juegue, gane y disfrute a lo grande en el carrusel millonario. Facilito, mi pueblo. Comuníquete ya. Ocho de la mañana en adelante. Cero cuatro veinticuatro. Ocho dieciséis. Cincuenta y dos. Ochenta y tres. Del carrusel millonario de la Lotería Internacional de Margarita. Bueno, vamos con los regalitos, señores. Pero antes, llega el saludo y los buenos días de uno que anda en el aire. Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias a Rodolfo Gutiérrez. Y a todo el equipo ganador del carrusel, el carrusel, el carrusel, el carrusel millonario. Los animalitos. Qué bueno es. Claro que sí. Bueno, ayer volvimos a cobrar con el tres, el cien pies. Se lo dijimos por aquí. El tres, el cien pies. Ayer en el carrusel millonario. Y cobramos otra vez en el carrusel millonario. A las nueve de la mañana, tempranito. En el animalito B, el tres, el cien pies. Recuerde que son treinta y cinco veces lo ha apostado. Son diez sorteos. Y en cada sorteo salen dos animalitos. Usted puede cobrar con el A, puedes cobrar con el B. Y también sale el signo con el astral. Con el signo. A, B y el signo. Usted acierta el animalito A, usted cobra treinta y cinco veces lo ha apostado. Usted acierta el animalito B, usted cobra treinta y cinco veces lo ha apostado. Y usted acierta el animalito A y B, mil trescientas veces lo ha apostado. Acierta el animalito A con el signo, trescientas cuarenta y seis veces lo ha apostado. Acierta el animalito B con el signo, trescientas cuarenta y seis veces lo ha apostado. Acierta el animalito A, B y el signo. Te lo llevas todo Dieciséis mil quinientos Noventa veces lo ha apostado Con el carrusel millonario Los animalitos que bueno es Claro que si Anote para hoy El cuatro el alacrán y el veinte el cochino El cuatro el alacrán y el veinte el cochino Con el signo capricornio Capricornio, capricornio Pendiente, muy pendiente con esta información Loto activo Ayer cobramos en el loto activo A las doce con el quince el zorro Anote para hoy sábado el loto activo El diez el tigre El dos el caballón El veintiséis la vaca Veintiséis la vaca Y el veintisiete el perro Veintisiete el perro Pero Esos cuatro animalitos Uno solito El más fuerte para el loto activo Anótate Cero cuatro doce Uno tres cuatro ocho seis Cuatro cero cuatro doce Uno tres cuatro ocho seis cero cuatro Para la suscripción Va a recibir El animalito fuerte La tripleta Y la polla La polla La polla También la va a recibir Granita Ayer cobramos tempranito en la granita A las nueve de la mañana Con el treinta y cinco A las jirafas Anote para hoy sábado Y a jugar tempranito El cuatro el alacrán El cuatro el alacrán El cuatro el alacrán El gallo Veintiuno El gallo Y el treinta y dos Al ardilla 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 Pero De esos cuatro animalitos Uno solito El más fuerte para la granita Anótate Cero cuatro doce Uno tres cuatro ocho seis Cero cuatro Cero cuatro doce Uno tres cuatro ocho seis Cero cuatro Para la suscripción Para recibir el animalito fuerte La tripleta Y la polla Por cierto Pendiente Sábado y domingo Altísima Altísima La efectividad Muchos aciertos Sábado y domingo El sábado La semana pasada En el loto El único animalito fuerte Era el treinta y seis La culebra El único animalito fuerte Era el treinta y seis La culebra Salió a las doce El treinta y seis La culebra El domingo La semana pasada En el loto Cobramos a las Diez de la mañana Con el treinta y dos La ardilla Cobramos a las doce Con el veinticinco La gallina Granjita El sábado De la semana pasada Cobramos a las ocho De la mañana Ocho en el primer sorteo Con el dieciséis El oso Y a las doce Con el veintitrés La cebra Granjita El domingo De la semana pasada Tripleta Cobramos a las ocho De la mañana Con el diecisiete El pavo Cobramos a las nueve De la mañana Con el veintidós El veintidós El camello Y lo mejor vino A las seis De la tarde Animalito fuerte Y tripleta El cero El delfín Tripleta Animalito fuerte Sábado Y domingo Altísima la efectividad Muchos aciertos En el loto Muchos aciertos En la granjita Pendiente hoy sábado Y pendiente mañana domingo Bueno ya les dije Granjita El cuatro El alacrán El dieciséis El oso El veintiuno El gallo Y el treinta Y dos La ardilla Entre esos cuatro Uno es el más fuerte Para la granjita Tripleta Y polla Todo Cero Cuatro Doce Uno Tres Cuatro Ocho 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 Para la suscripción Triple Eh Ante del triple Viene el huacharo Huacharo Activo Cuarenta y cuatro Cincuenta y seis Seis Cuatro Y seis Nueve Cuarenta y cuatro Cincuenta y seis Seis Cuatro Y seis Nueve Pero de esos cuatro animalitos Uno solito El más fuerte Para el huacharo Activo Anótate Cero Cuatro Doce Uno Tres Cuatro Ocho 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 Para la suscripción Va a recibir el animalito fuerte Y la polla La polla Loto Granja Selva Huacharo La polla Como usted la quiera Como usted la quiera La polla Como usted la quiera Loto Loto Granja Huacharo Selva Pendiente con la polla Cero Cuatro Doce Uno Tres Cuatro Ocho Seis Cero Cuatro Para la suscripción Triple chance en línea Bueno ayer le dimos el dos nueve cuatro Y salió el uno nueve cuatro Cerquitica Le dimos el dos nueve cuatro Salió el uno nueve cuatro El terminal noventa y cuatro Se cobra Por un bolívar para sesenta bolívares Y en la noche teníamos el tres nueve ocho Y salió en el astral Tres nueve ocho derechito pero en el astral Aquí tiene lo de hoy Nueve tres Nueve cinco y nueve siete Nueve tres Nueve cinco y nueve siete Triple chance A y B Una de la tarde Allí tienes los terminales El terminal por un bolívar paga sesenta bolívares Anótete para los triples El triple por un bolívar paga seiscientos bolívares Por un bolívar paga seiscientos bolívares Anótate Cero cuatro doce Uno tres cuatro ocho seis cero cuatro Cero cuatro doce Uno tres cuatro ocho seis cero cuatro Para la suscripción Pendiente a toda la afición hípica de Venezuela Mañana domingo Habrá jornada hípica de la rinconada Bueno a ligar con todo en la cuarta carrera En lo que será el cuarto clásico Don Mauricio Azar Gran criador venezolano Y su legado quedará para la historia hípica Quedó para la historia hípica El legado de Mauricio Azar Gran criador Profesor de economía de la Universidad Central de Venezuela Mañana domingo se le rindo homenaje Cuarto clásico Mauricio Azar Vamos a jugar en la En esta carrera en distancia de mil trescientos metros Al número tres Orange Blue El tres Orange Blue con todo Y en la tercera válida Uno que viene a llegar segundo de Orange Blue Es la gran línea nacional Va a ganar y va a pagar mínimo En la tercera válida El siete medidor con todo Pendiente con toda nuestra información Pendiente con esas carreras claves Donde no son favoritos de Gaceta Y el cuadro del cinco y seis 0412-134-8604 0412-134-8604 Para la suscripción Salud y suerte para todos Continuamos llevándoles el carrusel millonario Mi pueblo Está demasiado grande Muchos premios Usted puede ser un nuevo millonario Con el carrusel millonario De la Lotería Internacional De Margarita Es mi pueblo El carrusel millonario Le recuerdo la suscripción del travieso Daniel Ayer fue otro arrase total Nuestra información En las loterías Y en los animalitos Estuvimos por todo lo alto Mi pueblo Para que ustedes Sigan ganando Con este equipo grande Del travieso Daniel Nuestra suscripción 0412-534-7511 Repito 0424-534-7511 Voy mi pueblo Voy mi pueblo Porque vienen los regalitos Los que están esperando Pero antes Hoy Entre 10 y 11 de la mañana Escuchen Radio Mundial RG.net Así como pasó el miércoles Si Dios quiere va a pasar hoy sábado Les tengo una información delicada Abierta Gratis Para todos los que escuchen Radio Mundial RG.net Lo único que tienen que hacer Es escuchar Radio Mundial RG.net Los regalitos mi pueblo Los regalitos Los regalitos Para la jornada de hoy Tomen nota Para el pollo 1-5-2 152-152 15 y 26 Para el pollo Para Pedrito El gran Pedrito Que anda en el aire 3-24 Para Pedrito 38 y 42 En el carrusel millonario Para María María es María Y lo vemos en cuento Saludos María 7-8-9 7-8-9 De seguidilla 7-8-9 Y en los animalitos Del carrusel millonario Para María Ahí están El 0-7 Y el 33 Para este servidor El travieso Daniel Voy a indicarle El 0-31 0-3-1 Para el carrusel millonario 45 Y el 28 Que haya suerte Que la pasen de lo mejor Son mis mejores deseos Recuerden Entre 10 Y 11 De la mañana Todos Escuchando Radio Mundial RG.net Porque voy a darle Una información Bien importante Delicada Tanto en los animalitos Como en las loterías Cierra Otro grande De nuestro espacio José Luis Santos El Chalanero Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Muchas gracias A la Lotería Internacional De Margarita Estamos listos Preparados Hoy sábado Para montarnos En el carrusel millonario De la Lotería Internacional De Margarita Si señor Como está jugando La gente El carrusel millonario Como está ganando Con el carrusel millonario Y cada día Son más Y más las personas Que juegan En el carrusel millonario De la Lotería Internacional De Margarita Usted juega Un animalito Y lo pega Va a cobrar 35 veces Lo apostado Un animalito Va a cobrar 35 veces Lo apostado Así que no te quedes tú Sin jugar El carrusel millonario Porque ya En toda Venezuela Se juega El carrusel millonario Porque toda Venezuela Gana Con el carrusel millonario De la Lotería Internacional De Margarita Nosotros acá En la suscripción Del Chalanero Te damos Uno En el A Le damos Uno en el B Uno en el B Uno en el A Y eso quiere decir Que vas a ganar 1300 veces Lo apostado Si ganas Un bolívar Vas a ganar Si apuestas Un bolívar Vas a cobrar 1300 bolívares Si apuestas Un dólar Te vas a ganar 1300 dólares Así como lo escuchas Simplemente Tienes que pegar El animalito En el A Y en el animalito Y en el animalito En el B No Hay que pensarlo Mucho Porque nosotros Lo logramos hacer La última semana De noviembre Una vez En diciembre Dos veces En enero Una vez En febrero Y aquí estamos Y estoy seguro Que hoy sábado O esta misma semana Vamos a lograr pegar El animalito En el A El animalito En el B Para que todos Los suscriptores Del chanelero Cobren Si usted quiere jugar Un bolívar Va a cobrar 1300 bolívares Si usted quiere jugar Un dólar Va a cobrar 1300 dólares Lo que usted quiera apostar Lo va a multiplicar Por 1300 veces Lo apostado Quiere jugar 5 bolívares Que ni enriquecen Ni empobrecen a nadie Usted va a cobrar 6500 bolívares Quiere jugar 5 dólares Va a cobrar 6500 dólares Así que no lo piense mucho Véngase Suscríbase Al 0414 348 0542 0414 348 0542 La manera más fácil Práctica De ganar Con el carrusel millonario Se la tengo yo El chalanero José Luis Santos Para que usted disfrute De esa buena información Pero ahí nos queda todo Porque estamos trabajando Para que usted cobre Para que usted gane Para que usted disfrute De El animalito en el A El animalito en el B Más el signo Porque si sale El animalito en el A Sale el animalito en el B Más el signo Usted va a cobrar 16,590 veces Lo apostado ¿Qué quiere decir eso Chalanero? Muy fácil Si usted apuesta Un bolívar Usted va a cobrar Usted va a cobrar 16,590 veces Lo apostado Quiere decir 16,590 bolívares Si usted apuesta Un dólar Usted se va a ganar 16,590 dólares Por eso es que cada día Es más y más Y más Y más Las personas Que juegan Con el carrusel Millonario Y cada día Son más Y más Y más Las personas Que cobran Con el carrusel Millonario ¿Quieres ganar Hoy sábado Conmigo? ¿Quieres formar Parte de esta Familia de suscriptores Que cada día Son más personas Que se suscriben A nivel nacional Internacional Con este servidor? Te voy a dar Mi número Para que me llames Te voy a dar Mi número Para que te suscribas Y te voy a dar Mi número Para que te pongas A ganar Animalitos Triple caballo Caballo Triple animalito Pronto pronto El parley También en el grupo Selecto del chalanero 0414 348 0542 0414 348 0542 Animalitos Para el carrusel Millonario Hoy sábado Cebra Cien pies Cochino Lapa Venado Cebra Cien pies Cochino Lapa Venado Y los signos Para combinar Géminis Tauro Y Scorpio Géminis Tauro Y Scorpio Géminis Tauro Y Scorpio Ahí lo tienes Mi teléfono Para que ganes hoy conmigo En chance Para que te afinque fuerte Y consigas unos buenos reales Mi teléfono Para jugar esta tarde Dos buenos animalitos Precisos Y la información de mañana Domingo en la Rinconada Es el 0414 348 0542 Que tengan un sábado 100% exitoso Que ganen bastante Y nos escuchamos mañana Tempranito A las 6 de la mañana Por acá Por el carrusel millonario De la Lotería Internacional De Margarita Venezuela Feliz sábado Publicidad ¿Te gustan los animalitos Pero no sabes Cómo jugar el carrusel millonario? Tranquilo Yo te voy a explicar Una a una Las formas de cómo jugar Forma 1 Juega un animalito por la extracción A o B Y gana 35 veces tu inversión Si lo tuyo son las tupletas Entonces juega carrusel combinado Juega dos animalitos Uno por la extracción A Otro por la extracción B Y gana 1300 veces tu inversión Y a ti Que te guste el horóscopo Tu juego debe ser el carrusel zodiacal Juega un animalito por la extracción A o B Más un signo zodiacal Y gana 346 veces tu inversión Si lo tuyo son las tupletas Entonces tu juego es el carrusel millonario Juega dos animalitos Uno por la extracción A Otro por la extracción B Más un signo zodiacal Y gana 16.590 veces tu inversión Llegó el momento de cambiar tu vida Llegó el momento de que te montes En el carrusel millonario Llegó el momento de cambiar tu vida